¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video y así es gente, como vieron en el título, hoy vamos a estar viendo uno de los mejores spots para solitario, ¿ok? En el cual vas a salir con 100 de escudo y muchísimo, muchísimo loot, gente. Así que bueno, primero que nada hay que aclarar que este spot no es un spot en el cual te vas a llevar muchas kills o algo por el estilo, sino que es un spot literalmente para chilear, para que sea tu última partida en un torneo, por ejemplo, o que quieras campear, ¿ok? Como ven, tenemos esta zona de acá, ¿ok? Que no es la más recomendable para caer. Esta zona está básicamente por acá, en la punta, bueno, abajo a la derecha del mapa, ¿ok? Yo recomiendo siempre que caigan en la casa que le voy a mostrar ahora mismo, que es esa la casa, ¿ok? Básicamente este lugar también está bueno porque tenemos muchísimos cofres, ¿ok? Tenemos muchísimos cofres, como ven, tenemos acá estos tres barriles y también claramente no va a dar de todos los cofres algún escudo que otro no va a dar. Pero yo lo que recomiendo, gente, es siempre caer en esa casa que ahora le voy a mostrar qué es lo que tiene esa casa. Literalmente está muy, pero que muy roto. Como ven, acá ya tenemos dos barriles y acá arriba tenemos un gordo, literalmente. Y como ven, entramos y tenemos acá, como están viendo, 100 de escudo. O sea, esto está totalmente roto. Y eso no es todo porque, bueno, vamos a romper. Primero vamos a poner al 100 de escudo, ¿ok? Vamos a lootear lo que nos da, ¿ok? Que ya de por sí está muy roto. Ya, con los cofres que agarramos allá arriba. Y más esto, ya estamos literalmente para pelear e inclusive para llegar a final de zona, pero más que bien. Y, bueno, nos faltaría solo materiales, ¿ok? Que hay bastante, hay, como ven, hay árboles, hay piedra y todo. Pero ahora lo que le voy a mostrar, que también está muy bueno, que es lo mejor de este spot, digamos. Es la parte de abajo que lo voy a mostrar ahora mismo. Como, bueno, repito, este lugar es como más para tu última partida. Si es que estás jugando un torneo, por ejemplo, y te queda solamente una partida, puedes caer acá en esta zona. Como para chilear, para no ir y pelear, no sé, en unas donde caen todos, ¿ok? Claramente cuando es un torneo, cuando recién empieza, te conviene caer en lugares donde caiga mucha gente. Así te hacen muchas kills y tenés más posibilidades de topear, ¿no? Pero bueno, por el momento le voy a mostrar esta zona que, como ven, bajamos y tenemos literalmente una cueva, gente. Como están viendo, hay literalmente una cueva con llenos y llenos de cofres. Como ven, acá tenemos tres cofres y ustedes dicen, bueno, ya terminó, me voy... No, literalmente esto sigue, o sea, sigue, sigue, solamente hay que continuar, continuar, continuar. Y bueno, acá parece que va a frenar, pero no, vamos a romper el cofre y podemos seguir... Está, va hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Literalmente podemos seguir y ustedes, acá como están viendo, tenemos más loot. Esto es una locura, inclusive es un spot no solo para solitarios, sino que para dúo, para trío, para squad. Literal, porque tiene demasiados cofres, demasiado loot. Y como están viendo, acá abajo tenemos, o sea, si seguimos derecho, tenemos una piedra en la cual la vamos a romper, ¿ok? Poniendo un cono ya lo podemos romper. Y tenemos más, más loot, inclusive tenemos estos hongos en los cuales nos da escudo, o sea, está totalmente roto. Como ven, esto acá nos da curas, o sea, esto está totalmente roto. Tenemos tres barriles acá, literalmente. Cofres por todos lados, o sea, esto está muy, pero que muy bueno. Y claramente, bueno, materiales acá también, si quieren lootear su, bueno, su madera también lo pueden hacer. Tenemos otro cofre por acá. Literalmente está, esto está muy, pero muy roto, ¿no? Muy roto se los digo. Y inclusive, si venís acá, nadie, literalmente nadie te va a encontrar. No se puede salir, esto ya lo probé, literalmente no se puede salir. Solamente la única salida que tenés, por lo que yo sé, por lo que vi y por lo que pude ver, es que tenés que volver por donde viniste, ¿ok? Quise ir por este baño, pero no hay salida por este baño. Y no hay ninguna salida por ningún otro lado. La única manera de salir es volviendo por donde viniste, ¿no? Tampoco es muy complicado ni que cuesta, ¿no? Pero bueno, tenés que volver por donde viniste. Y como ven, gente, este es el spot de solitario que le vengo a recomendar hoy. La verdad está muy bueno. Bueno, yo cuando lo vi dije, wow, esto es terrible, terrible spot está, pero que muy bueno. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse. Si tienen alguna otra idea de video, déjenmelo en los comentarios que yo lo voy a estar haciendo, ¿ok? Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Chau, chau.